Lo que decía ahorita es sobre una nueva situación que se da en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, una resolución que es la 2022-006, que tiene que ver con una reunión reciente que ha hecho una parte del Pleno de la Cámara de Cuentas. Nosotros habíamos dicho aquí que en la Cámara de Cuentas, lamentablemente, se está reproduciendo lo que ya se había vivido y que en un momento generó un debate que puso en la puerta de los miembros de la Cámara de Cuentas lo de un juicio político. A los miembros hubo de presentarse renuncia para evitar ese proceso que se llegó a configurarse, que estuvo a punto de realizarse hasta que finalmente los miembros de la Cámara presentaron renuncia y no es la única Cámara que ha tenido dificultad. La más reciente también presentó dificultades serias al punto de que los salientes de la más reciente Cámara de Cuentas han estado bajo investigación. Algunos le han interrogado ya y está pendiente de conocerse qué es lo que va a ocurrir. Incluso la gente debe recordar que la Procuraduría General de la República intervino en la Cámara de Cuentas anterior, que el presidente de la República llegó a decir, el presidente Abinader, que los miembros de la Cámara de Cuentas deberían renunciar. Algo que no debió producirse nunca o decirse nunca, pero se explica a partir del descrédito que estaba teniendo la Cámara de Cuentas por la forma tan rara en que se estuvo manejando. Pues ahora, parece que desconociendo toda esta historia de lo que ha pasado, igualmente la Cámara de Cuentas se está operando en un ambiente de suma dificultad. En un periodo, en un tiempo en el que se quiere transparencia y se quiere que el órgano de control, el órgano extrapoder, el órgano constitucional que tiene que ver con verificar la manera en que se invierten los recursos públicos, el dinero del Estado, esté en esta situación en que a uno le preocupa. Hoy día está manejándose eso con el 3 a 2. Son cinco los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Tres votan de un lado, dos votan del otro. Se ha tomado una decisión reciente que pudiera caer esto en lo que es la prevaricación o que pudiera ser eliminado con un recurso al Tribunal Superior Administrativo. Dicen algunos abogados que ya comentan el tema y es que están decidiendo que el presidente de la Cámara de Cuentas tenga autoridad para decidir sobre los fondos de la Cámara. Es decir, que yo, no ya el Pleno, decidiendo cosas que tienen que ver con recursos económicos, quién tiene facultad para decidir en qué invierte la Cámara de Cuentas, quién tiene facultad para mover los recursos de la Cámara de Cuentas, quién tiene facultad para decidir sobre compras de cosas en la Cámara de Cuentas, que no ya es el Pleno según la modificación que se trata de hacer en una resolución, una reunión de tres de los cinco en las que está ausente la secretaria del bufete, que es la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas. A partir de esto creo que una situación nueva está a punto de presentarse ahí porque evidentemente que esto puede ser recurrido y va a ser ya público, va a ser mucho más evidente las dificultades que se están presentando en este órgano. La resolución íntegra está colgada en el periódico 7dia.com.deo, que ustedes ven ahí en pantallas. Y creo que la gente la debe leer. Lo que se está creando, lo que se está procurando el presidente de la Cámara de Cuentas es sumamente peligroso para él. Para él porque a partir de esto que es violatorio de la propia ley de la Cámara de Cuentas, la ley 10-04, a partir de esto, él estaría violando la ley. Y usted puede decir, bueno, la Cámara de Cuentas es un órgano particular y especial para poder certificarle gente que viola la ley en el manejo de fondos públicos, en el manejo de recursos, dónde se gastan, cómo se gastan, cómo se ajusta la ejecución presupuestaria a lo que se establece, cómo se distribuyeron o cómo se gastaron las partidas en una institución X que manejó fondos del Estado. Eso hace la Cámara de Cuentas. Entonces, lo que uno supone es que ningún órgano, más que ese, tiene el cuidado y la delicadeza de ser riguroso en la manera de cómo se gastan los dineros que en el presupuesto se le asignan para Cámara de Cuentas. Me apena mucho porque pudiéramos ver que en los próximos días pase lo mismo que pasó con la gestión más escandalosa, que es aquella en la que le obligaron a los miembros a presentar renuncia. Mire, yo he dicho, y lo voy a repetir, que por informaciones que manejo desde hace tiempo, en esa Cámara de Cuentas están sucediendo cosas de diferentes naturalezas que van a terminar por conducir a ese colegio, a ese órgano colegiado y sus miembros, a terminar peor, como ha terminado la peor de las Cámaras de Cuentas que usted puede imaginarse. Y las cosas que puedo decir son limitadas porque hay muchas cosas que no te impongo documentación y, por tanto, no lo puedo hacer. Y aquí, con esta resolución, que me la leo, la trae este periódico, 7Dias.com.deo, que saludo, que retorne a ofrecer su contenido en el país, porque es un medio que creo que hacen falta medios que puedan aportar investigaciones y espacios donde se discutan los temas de forma diversa y profunda. Este trabajo, cuando busco la resolución, lo que establece en esencia es que el presidente se asume el derecho de designar a una persona para que revise el expediente, uno de los miembros. y eso lo va a hacer junto con una directora financiera. A revisar los expedientes y mover el dinero de cuenta a cuenta y transferencias, lo que sea que tenga que ver con manejo de dinero. Y esa persona va a tener, es justamente para agilizar los procesos. A partir de ahí, yo solamente puedo especular, ¿verdad que sí? Porque no ha pasado nada. No sé si es violatorio de la ley, si no lo es. No he entrado en ese detalle, no tengo los mecanismos a mano para hacer un juicio de valor, sobre si estamos partiendo de bases legales o no. Ahora, si yo manejo, si yo tuviera, me cayera la maldición de tener que manejar fondos públicos, cuestión que yo espero que nunca me pase y que yo no permitiría emisarnos un juicio. Pero digamos que me puse loco y decidí manejar fondos públicos. Mientras más ojos vean lo que yo voy a afirmar, mejor para mí. Si no tengo intención de hacer nada malo con ello, ¿verdad que sí? Si yo no tengo el deseo de distraer a algo, mientras más gente lo vea mejor. Si somos un órgano de cinco gente, ¿por qué tiene que verlo uno? Vamos a ver los cinco. Vamos a ver, yo sería yo. Si fuera yo, ¿verdad que sí? Trataría de que mientras más personas lo vean, más manos pasen un expediente donde yo tenga que firmar para liberar un dinero, para transferir un dinero, yo preferiría que más ojos lo vieran y compartieran conmigo la responsabilidad de lo que iba a pasar al final. Porque eso garantiza, en teoría, que esos fondos estarán mejor dispuestos. Pero si cuando yo, una persona maneja fondos públicos y lo que busca es limitar la cantidad de personas que sirvan de sedazo a cualquier transacción, usted puede, a partir de ahí, especular sobre muchas cosas. Entre ellas, una de ellas es que probablemente esa persona que ha dispuesto eso busca que el manejo de sus fondos sea lo menos transparente posible. Con la intención, tal vez, de beneficiarse personalmente o beneficiar relacionados. Porque, ¿qué otra razón habría? No entiendo. Simplemente esto encaja dentro de lo que he venido planteando en otras oportunidades que ahí están pasando cosas que no van a conducir a un buen lugar, a una institución. Y yo, de verdad, lamento mucho la suerte que ha corrido. Institución que nació prácticamente con la República, como es la Cámara de Cuentas, y que ha sido, tal vez, el órgano constitucional autónomo que menos ha avanzado desde el punto de vista institucional y de su función dentro del aparato del Estado desde la Fundación de la República hasta hoy. Es el que más rezagado se encuentra. Y, lamentablemente, a ese joven que han puesto a manejar eso, que en un momento muchos pensamos, yo tengo debilidad por la gente de mi generación cuando llega a puestos públicos, siempre le deseo lo mejor, lo apoyo. Pero, carajo, hay alguno que ha salido de vos de incompetente que eso no tiene madre. Y este parece ser uno de los casos. Otra vez, la resolución la veo, firman tres de los miembros de la Cámara de Cuentas. He hablado varias veces aquí con J3A2. Se lo firma el presidente, el licenciado Janel Andrés Ramírez Sánchez, el licenciado Mario Arturo Fernández Burgos, miembro, y la licenciada Elsa Peña Peña, miembro. Son los tres que firman eso. Ellos sabrán por qué. Yo no lo entiendo si lo que quieren es manejar los fondos públicos con transparencia. han tomado el camino completamente contrario a la idea de que las cosas se manejen de la forma más transparente posible. A mí me parece que eso es una situación bastante preocupante. Si el presidente de la Cámara de Cuentas quiere actuar de manera correcta y de manera racional, esto que destaca el periódico 7Dias.com.do, él debería verlo como un favor. de advertencia y tratar de dejar eso sin efecto. Porque usted tratar de irse por encima de la ley cuando se señala que corresponde a uno de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas y al vicepresidente muy particularmente unas funciones y usted se las quita y se las coloca a una persona que no es miembro, titular, a un funcionario designado. Algo raro ahí está pasando. Usted quiere a alguien que no le discuta, que no le diga no, la ley dice tal o cual cosa, vamos a respetar los procedimientos, la Constitución de la República y eso va para él directamente, al presidente de la Cámara de Cuentas. En el artículo 148 que cita incluso la crónica del periódico 7Dias.com.do señala que usted está comprometiendo la responsabilidad de la entidad pero también la suya y su patrimonio. Usted tiene un compromiso y una responsabilidad. Usted juró después que el Senado lo designó por las propuestas que hace la Cámara de Diputados al Senado, usted juró cumplir y así cumplir las leyes. Ahí está el Tribunal Superior Administrativo que de seguro en cualquier momento comenzaremos a ver cómo van hacia allá a enfrentar decisiones ilegales y irregulares. Se habla de prevaricación. Un funcionario que no hace las cosas correctas, que viola las leyes y que pretende incluso para beneficio propio de decisiones suplantar la institucionalidad cuando él como presidente de un organismo colegiado que no es que todos estén de acuerdo, debe de haber diferencia y que bueno, pero deben de ser dentro de un marco legal y no puede ser verse como una cuestión personal. La Cámara de Cuentas debe funcionar correctamente por el bien del ejercicio de la administración de los recursos públicos. debería ser el ejemplo. Y después nos vamos a...